Hemos encontrado uno de los dulces típicos que me habían hablado y que yo no podía creerlo. ¿Ustedes alguna vez han visto, amigos? Un dulce dentro de un palo de bambú. En Camboya todo es posible, amigos. Miren esto que nos hemos encontrado en la calle. O sea, eso está loco. Sale vapor. O sea, no tengo ni idea por qué ni me veo. Miren esto. Acaba de pasar algo bien inusual, pero que ahí me atropellan aquí. O sea, literal yo estaba parada y el carro pasó y como que no me vio. Parceros, bienvenidos a un nuevo video. Estamos, amigos, recorriendo las calles en Camboya porque es que vamos a llevarnos las mejores experiencias. Y una de las cosas que me han recomendado un montón es los dulces camboyanos. Dicen que son bastante interesantes, muy peculiares, como todo en este país. Así que hoy vamos a tener la misión de probar esos dulces y ver si de verdad se lleva la aprobación de esta colombiana y de ustedes aquí en pantalla. Para empezar he decidido pararme en este puesto, amigos, que se ve bastante interesante. Hay un montón así tal cual, así que es muy, muy peculiar. El tema es que yo quiero ver lo típico, típico, típico. Y vamos a empezar con el stick rice, amigos. Es espectacular, la verdad. Lo único que tengo que contarles es que hay muchas moscas y es un poquito extraño. No vamos a tratar de meter el tema de las moscas. Por acá tenemos otro tipo de dulces que vamos a probarlos y los venden como en una bolsita. Esto es a base de huevo de pato. Y tenemos como un tipo postres que vienen a base de maní, este amarillo y este viene a base de coco. Se ve muy interesante, de hecho lo venden en esta bolsita si ustedes están viendo acá para que no las prueben. Hasta aquí están las chicas muy, muy lindas. Me dejan grabar este video y me dejan estar aquí molestándolas. Por acá tenemos una base de toppings de diferentes frutas. De estos siempre son muy interesantes porque es arroz camboyano. Hacen el fideo, pero es un fideo dulce. Otra fruta, esto es coco. Esto es uva, amigos. Esta es bien rara, la uva. Quizá no la vi en el mercado. Para explicarles un poquito más acerca de cómo es esto, el tema es que le ponen leche de coco, le ponen algo de dulce, como de lechera. Ya les voy a mostrar bien. Esto es hielo. Y esta es una fruta que pedimos, que es como pepino, que para ellos acá es una fruta. Tal cual, la verdad, se ve muy interesante. ¿Ustedes qué dicen? Les cuento que el precio de esto, si escoges solamente un topping, es de 0.75 centavos de dólar. Si ya escoges un poquitico más, como lo voy a hacer yo, una variedad de toques, pues cuesta un poquitico más. Vamos a ver cómo nos sale la cuenta porque vamos a pedir todo esto, todo esto, todo esto, todo esto, todo esto, todo esto. Me han traído el pedido. La verdad es que no entendí muy bien qué pasó aquí. Quería yo mostrarles cada cosa, pero ellos me revolvieron todo aquí, pero listo, bueno, resolvemos. Este es uno de los, digamos que tipo postre que vimos ahí. La verdad, se ve muy chévere, es como tipo, sí, postrecillo. Está muy rico. Siento que acá, la verdad, como que todos los carbohidratos hacen parte de dulces. O sea, como que todo es dulce. Vamos a ver este, este amarillo fue el que vimos también allá. Sabe a papa. No fue chévere, amigos. Esta es una de las bolitas que vimos que están a base de huevo de pato. Pasable. Esta es una uva que es parte del topping. No está mal. Esto me pareció bien raro, que para mí es como gelatina. Chana no me supo decir qué es en español, pero para mí como es como una gelatina. Tiene como la consistencia de una gelatina, pero sabe raro, la verdad, no me gusta. Acá tenemos el topping hecho de arroz, que parece un espagueti, un noodle, pero realmente no lo es. Miren esto. Es como una gomita. Realmente no tiene sabor, solamente sabe como a goma. ¿Qué más hay por aquí? ¿Qué más hay por aquí? El chiste de esto, amigos. Bueno, de hecho hasta me colocaron aquí el arroz. O sea, qué locura, la verdad. Vamos a ver. Es que el arroz con coco es demasiado delicioso. Colombia amamos el arroz con coco, amigos. Realmente respecto del postre es interesante. Todo esto hielito y combinadito todo, pues tiene que saber bueno. Está bien rico juntico. Cabro, por aparte, no es que me encante, amigos. Voy a terminarme esta delicia y continuamos. Por acá nos hemos encontrado otro puesto, amigos. Y algo que les encanta muchísimo son los fritos, obviamente. Bueno, a quién no le gustan los fritos. Pero por acá tenemos, miren esto. Es que la harina es de yuca. Es como tipo tostadas francesas. Vamos a probarlas y tenemos un plátano maduro frito. Vamos a probar cada una de estas a ver qué tal está. Por acá tenemos nuestra querida amiga que está esperando a ver qué vamos a comer. Vale como mil cada uno, mil real. Lo único malo, empecemos, es que está frío. Y un frito frío no sabe igual. Está rico. De hecho tiene como un sobre todo dulce. Yo creo que tiene algo de plátano porque no está dulcecito. Está rico. Tiene pedacitos como de dulce, de azúcar. Entonces tú alcanzas como a sentirla y es súper rico. Y es una especie como de plátano frito. En Colombia la conocemos diferente. La conocemos como un aborrajado, pero sería como el aborrajado al estilo camboyano. Sabe muy rico. Obviamente la base es banano. Le ponen harina, azúcar y lo fritan y sabe espectacular. Está frío, sabe espectacular esta cosa. De los que yo he probado, ¿cuál es tu favorito? Pobrito de plátano. Tiene razón, la verdad, es el más rico. Los otros dos, pues, si te gusta mucho la harina, pues está bien, pero no está tan bueno. Hemos encontrado uno de los dulces típicos que me habían hablado y que yo no podía creerlo. ¿Ustedes alguna vez han visto, amigos? Un dulce dentro de un palo de bambú. En Camboya todo es posible, amigos. Así que hemos encontrado esta hermosa Camboyana. No es algo tan típico que uno vea por ahí. Se lo encuentra uno más que todo en la parte rural. Se llama Joan y ella, amigos, prepara y se encarga de estos dulces típicos de venderlos así en la calle. Estamos ahí, como pueden observar, en medio de la calle. El nombre de este dulcecito se llama Cro-Lan. O sea, la verdad me tiene muy impactada porque, miren, ¿cuándo nos imaginamos? Hay que copiar esto para América. Tener un dulcecito dentro de este palo de bambú. ¿Qué tiene, Chanan? Tiene sal, maní y carne de coco. O sea, un revoltijo bien interesante. Miren que acá adentro, si lo alcanzan a observar, miren, pelamos. Ah, estoy pelándolo como una Camboyana, vean eso. Pelamos. Eh, bueno, ahí me enredé. Pero aquí ya empieza a verse el arroz, amigos. Y uno se lo come. ¿Qué tal? Tengo que decirles que este arroz no está como tan dulce que digamos. Un poquito neutro el sabor, la verdad. Es un sabor que es como muy simple. Es que a mí me gusta, si es un dulce, pues que sea dulce. Pero acá podemos observar como unos punticos negros, que sería el maní. Como todos los ingredientes que Chanan nos comentó. ¿Qué les parece? Esto cuesta 3.000 ríos, o sea que 85 centavos de dólar. Buenísimo. Por acá nos hemos parado en una tienda, amigos, para ver qué dulces encontramos para los niños normalmente. Cuento que tienen gomitas. Miren esta gomita. Es que en forma de pizza. Chanan me mostró un dulce que le gusta muchísimo. Como un tipo arquillo, la verdad. Está bien interesante. Encontramos muchas Oreo. De verdad que la Oreo esa acá es famosísima. Barquillos. En Colombia se llaman barquillos. No sé si ustedes en sus países se llama igual. Esto sí está bien chulo. De pronto se parece mucho a Tailandia. Chanan va a hacernos el favor de abrir esta vaina. Muy parecido al sushi. Pero sería como un tipo chito con sushi. No sé. Qué peligro. Literal es como un tipo yuppie con enredado en sushi. Enredado en mucho picante. La verdad está bien interesante. Miren esto. Está peligroso. Pero está rico. Me encanta. Estos son puras leches. Leches, leches. De hecho tienen aquí como noodles para niños chiquiticos. Dice que son productos de Tailandia. A ellos les gusta mucho este tipo de pasteles rellenos. De hecho vi unos pasteles rellenos de durian que tienen que ser bien interesantes. Acá también tenemos otro tipo de pasteles rellenísimos. Chena, ¿te gusta mucho el dulce o no te gusta mucho? ¿Te gusta tanto el dulce? ¿Te gusta? Me gustan muchos. ¿Cuál es tu favorito de los dulces que hay aquí? Este. Vamos a abrirlo a ver. Abrelo. A ver. No me lo para todo. Coma de todo. Eso está bien interesante porque Chana dice que sabe como a miel. A mí me sabe como a Baileys. Como si tuviera un relleno de Baileys. Que es un licor amigos. A mí me sabe a licor. ¿Eso sabe a licor? Licor. Licor. Chana no sabe que es licor. Miren esto que nos hemos encontrado en la calle. O sea, esto está loco. Sale vapor. O sea, no tengo ni idea por qué ni me veo. Miren esto. Y resulta que estos son como unos tipos, no sé si yuppie la verdad. Pero literalmente si yo toco el vaso me quemo. Súper frío, súper frío, súper frío. O sea amigos, esto está loco. Me encanta. Está súper rico. Cosas que uno se encuentra. El tema es que ella las pone allá, como dentro de una cosa igual a esta. Para que eso, miren cómo está. Tenga como el humo impreso. No sé cómo sea. La verdad que me encantaría saber. Pero es un tema complicado con el idioma. Pero esta chica me va a ayudar. Okun. Fue p***. O sea, si toco el vaso me quemo. Está súper chévere. O sea, no sabe a nada raro. Literal es como crispy, yuppie, de sabor. Pero lo chévere es el humo. O sea. Está súper bueno amigos. Está bien atípico esto. De hecho eso está muy refrescante. Porque todo el humo frío se queda en tu boca. Muy agradable. Suerpresa se encuentra uno aquí en Camboya. Y ahora nos hemos parado en uno de los puestos que está cerca a un mercado. Y es que la gente viene todo el tiempo a comprar dulces para llevarse, para comer, como snacks. O sea, es bien, bien movido. Les encanta el dulce. Vamos a conocerlos un poquito para que ustedes puedan observar. Este pan que ustedes están observando atrás de la señora. Pan dulce con, digamos, trocitos o pedacitos de cebolla. Eso hay que verlo. Miren esto. Está bien, bien bacano. Acá tenemos una variedad como de postres y como de torticas. De hecho aquí hay una tortica como para el cumpleaños. Algo muy interesante es que ellos no celebran el cumpleaños. Es algo como que es importante para su cultura. El nacimiento no es importante. Es muy importante el tema de la muerte. El día en que tú te mueres. Es el día que realmente se celebra. O digamos, si se le da más importancia. Pero dado que ya obviamente se están abriendo al mundo por las redes sociales. Obviamente los chicos se están dando cuenta que es importante el cumpleaños. Que todo el mundo lo celebra. Entonces ya están como que apropiando eso del mundo. Pero en sí, en sí, en su cultura no es importante el nacimiento. Porque se celebra un año más de vida. Un año más de vejez. Y eso no es algo que sea como importante para ellos. Y como ven la gran variedad. La gran variedad de postres. Les encantan las donas. Los he visto en todo lado. En todo lado hay puestos de donas. Centros comerciales, calles. Acá tenemos un dulce muy típico. Que es el dulce de arroz. Acá la mayor producción es el arroz. Así que se utiliza para todo. Tanto para la comida del diario. En la mañana, tarde y noche. Como para los postres. Como para los dulces. Como para todos los alimentos. Tienen que ver en algún sentido con arroz. Y eso no solamente tiene arroz. Sino que tiene camote. Tiene chile. Tiene picadillo. O sea, tiene un montón de cosas. Para combinar y para que sea bien interesante. Vamos a comprar algunos. A probarlos. A ver cómo está esto. Ya viene el momento de probar lo que hemos comprado. Aquí está el panzote. Es un panzote. Esto es como un tipo pan francés. Pero literal brilla. Porque está súper lleno de dulce por encima. Y estas cosas son las que me pareció muy curioso. Que tienen pedazos de cebolla. O sea, cebolla con pan. Cebolla con pan. Vamos a ver. Está durito. Pero es como un pan francés. Bueno, realmente no le siento el sabor diferente. No se siente ni el sabor a cebolla. Yo pensé que iba a estar más dulce. Porque se ve muy brilloso. Se ve muy diferente a otros panes. Pero no. O sea, sabe a pan normal. Ahora se viene la parte del arroz. El postre de arroz. Vamos a ver qué tal está. Lo que les decía. Arroz con chile. Con de todo. Muy rico. Amigos, se siente la combinación del dulce. Se siente la combinación de la cebolla. No sé. Está súper picante. No sé esto realmente que sea. Pero está súper bueno. Está muy rica la combinación que han hecho. Está bien interesante. De hecho, está lleno de no sé qué. Creo que es puro dulce. Esto que sale de él. Es que creo que realmente eso es lo que me dice Chana. Que hace parte de la vaca. No sé realmente qué parte de la vaca sea. Pero sabe rico. Es dulce. Yo creo que prefiero no preguntar. Porque ya tengo miedo de que me digan. Que es una parte que yo no quisiera comerme de la vaca. No sé cómo lo sacarán. Pero literal es de ternera. Y por último tenemos el postrecito pequeñito. La verdad, todo está muy agradable. Lo único un poquito como fuerte es saber como que ingredientes extraños tiene. Que son partes de animales que yo jamás en la vida tal vez quisiera consumir. En general, si no pensamos en eso, está muy rico. Es literal para mí como una torta de banano. Está muy rico. No sé si está demasiado agradable. Acaba de pasar algo bien inusual. Pero que ahí me atropellan aquí. O sea, literal yo estaba parada. Y el carro pasó y como que no me vio. Sentí la llanta en el zapato. O sea, no sé cómo no me dolió. Cosas tan raras aquí. En este momento la gente está medio perdida. Porque a Chana una señora quería atropellarlo. Porque no se movía. O sea, a mí esta fue la señora que quería atropellar a Chana. La que está ahí con la bufanda. Y está con esa cara de brava. Ay, Dios mío, señora. Por favor, no nos atropelle. Los postres le dan sabor a la vida. Le da felicidad. Tal vez por eso la gente aquí es tan feliz. Porque definitivamente el dulce no falta. No todos los días encontramos los mismos postres. Hay días en que ves en la calle ciertos postres. Hay días que no los vas a encontrar. O sea, como que todo depende del día, del ánimo, de la hora. Es una locura. Es bien, bien extraño. Pero como ven definitivamente que un mercado esté teteado de muchos postres. Porque a ellos les encanta, la verdad. Las gomitas también hacen parte de... ¿Qué es eso, Chana? Esa es dulce también. Miren, acá la podemos ver más en detalle. Con como bolsitas, como snacks que uno se lleva. Como acá les encanta el picante, pues obviamente también está de la misma manera. No compro todo eso porque la verdad me quedaría con todo eso en las manos. Pero miren, esta bolsita está súper interesante. Son como diferentes vegetales en snacks, por decirlo así. Vaya, me está mostrando ya el mango seco. El mango. Ajá, el mango seco, pero dulce. Yo creo que hemos encontrado el puesto predilecto de todo el mundo. Y es como todo, todo, todo dulce, pero todo a base de arroz. Todo está como recién hechecito, que es lo que yo realmente estoy como buscando. Y puedo mostrar, amigos, está muy chévere. Este maravilloso puesto con estas bellas camboyanas. Me imagino que son de la religión musulmana porque están tapaditas completamente. Y miren, todo eso son variaciones de arroz. Pero en diferentes presentaciones y combinado obviamente con otras cosas. Con algunas semillas, con dulce, dulce de coco, dulce de palma. O sea, diferentes dulces, pero todo, todo, todo es arroz. Miren esto, o sea, todo, todo, todo. O sea, yo quiero probarlo todo definitivamente porque todo se ve demasiado rico. Además está tapadito, o sea, que está súper limpio, de diferentes colores. Y me agrada mucho porque eso sí representa realmente lo que es la tierra camboyana, que es la tierra del arroz. Estos dulces sí los vi en Tailandia, la verdad. Y no me gustaron para nada porque son como de plástico y por dentro te da el sabor de la fruta. Pero la verdad sabe horrible. Esto no me gustó. Bueno, ya están los dulces elegidos por Chana, amigos. Les voy a mostrar los que hemos escogido. Cada uno de ellos tiene un valor de 75 centavos de dólar. 3 mil ríos por cada uno. Este tiene un topping maní para que le pongamos encina. Chana nos va a ayudar con esto. Este, digamos que me dieron extra bastante, bastante carne de coco. Por acá tengo el otro postrecillo. También a base de arroz. O sea, todo es a base de arroz. Me parece increíble cómo pueden usar el arroz para tantas cosas. Vamos a empezar por el primer postre, que es este. Digamos que está un poquito dudoso. Como ven, es transparente. No sé si por dentro alcanzan a ver como unas sombras. Le hemos echado el maní. Nos dan aparte leche de coco para que lo podamos mezclar. Y ya se me inundó todo el coco. Pero bueno, vamos a ver qué tal está esto. Demasiado rico. La textura es deliciosa. Además, sabe muy rico con el tema del coco. Sabe como una gelatina con dulce. No es tan dulce, así que te permite comerlo sin sentir que te va a hastear para nada. La verdad está bien rico, bien interesante. Vamos a seguir con el segundo postre. Esto es mezcla de harina de palma. Vamos a ver qué tal está. Esto está esponjadito. Es como un mopping. No está mal, pero igual sigo sintiendo como que se siente o sabe a harina. No sé por qué. Ahora vamos con esos que parecen unos huevitos, pero están rellenos de coco. Y aparte nos han dado más coco para poder mezclarlo. Está muy rico, interesante. Vamos a ver. Esto es un dulce de dulce realmente. Porque por dentro tiene como pedazos de dulce que tienes que masticar. De hecho, si tú lo abres, voy a mostrarles. Es como abrir un huevo. Mira esto. Miren aquí. O sea, yo creo que este es el dulce que yo estaba probando. Porque aquí le estoy haciendo una cirugía al pobre postre. Bueno, sería como una panela para mí. Pero es azúcar de palma. Y está relleno de esto. Pero la verdad la textura es bien interesante. Es chistosa. Me gusta. Ahora tenemos el último postre que está muy interesante. Miren eso. O sea, está arriba blanco. Abajo está verde. Me dice Chana que esto es un postre de arroz a base de arroz. Tiene algunas semillas por dentro. Y eso sería como, no sé, la base de los vegetales. Que ellos tratan como de mezclarlo para darle como un equilibrio. Aparentemente. Vamos a ver qué tal es. De hecho, está muy suave, muy rico. Me gusta. Está muy rico. Este sí me lo comería. Porque no está tan dulce. Está pasable. Está muy suave. Está el sabor bien interesante. Ya cuéntenme, amigos, en los comentarios. Ustedes que comerían todos esos postres deliciosos y madrugarían a comprar un postre en un mercado tradicional. Ahora nos hemos encontrado, amigos, un puesto que es muy tradicional. Lo encuentras literal en cada esquina. Mucha gente rima acá con el fin de vender cosas. Este postre que es un banano. Para mí es como un banano, pero yo les decía en plátano asado. Miren, lo asan en esta parrilla y se ve súper bien. De hecho, es bien saludable, me parece a mí. Aparte de todo, es no muy saludable que se vende. Y estas arepitas, diría yo, pero son a base de yuca. Miren esto. O sea, se ve muy rico. Yo en este punto estoy muy llena, pero sí estoy como intrigada. Si sabe como una arepa colombiana, no lo sé. Al fin y al cabo es harina de yuca. Es extraño porque dicen que harina de yuca. Tiene como semillitas, pero tiene como un toque dulce. Y aparte está como muy insípida. No tiene sabor. No me gustó. Nada que ver con lo que yo esperaba. Pero no sé, es que a este punto ya se extrañó la tierrita. El plátano ella lo va asando de esta manera. Ya me lo dio a mí como en una bolsita. Entonces el mío está desbaratado. Este es plátano. Así me gusta porque está asadito, no tiene nada adicional. Y además está súper dulce. Y eso ha sido todo por el video del día de hoy, amigos. Creo que probamos muchos, muchos postres camboyanos. Estoy realmente llena. Y ya como que no quiero más dulces. Pero estuvo maravilloso este tour gastronómico de postres. Realmente quiero saber ustedes qué opinan. ¿Qué les pareció? ¿Les gustó? ¿Se ve interesante? ¿Está rico? ¿Cómo se ve para ustedes estos postres camboyanos? Realmente yo los vi bastante interesantes. Unos muy ricos, otros no tanto. Unos curiosos, otros también muy curiosos. La verdad es que todo es curioso en este país. Todo es curioso en Asia porque realmente la vida es muy diferente. Y los gustos son muy diferentes. Pero lo he disfrutado un montón. Espero que ustedes también hayan disfrutado este video. Así que recuerden, amigos, regalarme un like si les gustó. Comentar, compartir y muy importante, suscribirse al canal. Es gratis y me apoyaría en un montón. Así que nos vemos en un próximo video. Un beso enorme. Un beso enorme.